¿Cómo funciona este equipo multidisciplinario de cuidados continuos? Nos encontramos con el doctor Pablo Malfante, él es especialista jerarquizado en clínica médica y está especializado en cuidados paliativos. Doctor, ¿cómo funciona este equipo multidisciplinario de cuidados continuos? Buenos días. Bueno, este equipo se formó hace aproximadamente un año y en realidad lo que tratamos de hacer es lograr un abordaje interdisciplinario o multidisciplinario para la asistencia de pacientes fundamentalmente con enfermedades que amenazan su vida. Es decir, en principio con pacientes con enfermedades oncológicas, pero también en forma progresiva la idea es poder asistir a pacientes con enfermedades crónicas debilitantes, neurológicas, respiratorias, enfermedades cardiovasculares, que de alguna manera, digamos, ponen al paciente y a la familia en una situación de mucha dificultad porque son enfermedades que probablemente no tengan un tratamiento curativo, pero sí muchas cosas por hacer para controlar síntomas, mejorar la calidad de vida, asistir, todas las cuestiones emocionales que surgen a partir del impacto que generan este tipo de enfermedades y también tener en cuenta cómo repercute esto en cada uno de los miembros de la familia. Entonces, por eso el equipo está formado por dos especialistas en psicooncología, una enfermera especializada también en cuidados paliativos, una trabajadora social también especializada en cuidados paliativos y también participa uno de los oncólogos de nuestro hospital con uno de sus fellow, la doctora Montiel, que también, digamos, es parte del equipo de medicina del dolor, bueno, y en mi caso, desde la clínica médica y la medicina paliativa también, también, digamos, formando un equipo que, digamos, cubre, ¿no?, como la palabra justamente palium lo significa, que es esto, manto, cobertura, ¿no?, todas estas necesidades de las que hablábamos anteriormente. En general, digamos, tenemos dos formas de poder acceder al equipo. Uno es a través de la interconsulta de pacientes internados, a través de las diferentes especialidades y de esa manera entonces nosotros asistimos luego de esa interconsulta y valoramos justamente cuáles son las necesidades particulares de ese paciente particular, de esa familia en particular, pero también se puede acceder a través de un consultorio multidisciplinario que hacemos la doctora Echen y yo, y que en ese consultorio no solamente asisten pacientes, sino que también pueden asistir los mismos familiares para tratar, bueno, las diferentes vicisitudes que van surgiendo en el devenir de este tipo de enfermedades que realmente son muy fluctuantes en su evolución y en donde se necesita, y esto parece, digamos, algo que se repite mucho, pero realmente el equipo lo entiende así, lo aborda de esa manera, que es tratar de cubrir en forma integral todas las necesidades que ocurren en este tipo de situaciones. Las enfermedades que amenazan la vida en general son enfermedades que nos enfrentan cercanamente con la muerte y esto genera un sinfín de cuestiones emocionales en el paciente y en la familia que hay que asistir. Y esta etapa, que es una etapa muy importante para la vida de la persona, justamente porque es la última, tratamos de que se sobrelleve lo mejor posible. Y eso es un poco lo que se intenta hacer a través del equipo.